Bueno, estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan sobre el resultado de la elección. Una vez que esto suceda, nosotros ya vamos a pronunciarnos y a enviar un mensaje a quien resulte triunfador. Queremos que se agote el proceso electoral y que se defina quién triunfó. ¿Sería este 14 de diciembre o cuando certifiquen hasta enero? Vamos a revisar para que si ya en esa instancia te decide y es definitiva, pues ya de inmediato nos pronunciamos. ¿Esperaría también un pronunciamiento del presidente Trump sobre el tema de la elección si acepta ya también estos resultados? Sí, estamos atentos a todo eso. No queremos apresurarnos. No nos gustan las cargadas, hablando del porfiliato y del antiguo régimen. ¿Te acuerdan cómo era antes? Eran pronunciamientos de estapes. Entonces, vamos a esperar a que legalmente ya se decida y de inmediato, ya nosotros nos pronunciamos, no tenemos problemas con nadie, llevamos muy buenas relaciones. ¿Ni hay contacto todavía con el equipo de Biden? No, no, porque la relación la tenemos con el gobierno actual. Estamos actuando de manera institucional y lo vamos a seguir haciendo de esa forma. Respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del principio de nuestra intervención.